¡Mierda, hombre! ¡Alegría! No apurarse. Esto lo dejamos nosotras como una patena antes de que venga. ¡Pasa la bota! Sigo esto contando, don Amalio. Esto es un gallinero. Aquí no se puede hablar. ¡Adivina, adivina! ¡Cuál es el hombre que no se le pide! ¡Y déjalo, Amalio! ¡Cuéntelo, señor Amalio! ¡Silencio! Entonces nos juntemos para pedir en los atrios. Pero en las iglesias ricachonas nada más. Pasaba en un argachis con un olor tan perfumado que sentía como si las tuviese sentido más. Esa sí que es buena. Olerla y no poderla hacerla. ¿Por qué fue que se paraste ahí? ¡Tú cierra la petaca! A ver, que me pregunte otro. Cuéntame. Pues nos separamos porque el sordo empezó a sangrar los cepillos de la iglesia con la hoja de una navaja. ¿Y cómo supe usted eso? Pues por los reales que le sonaban en las bolsas. Aquel día no habíamos cogido ninguna limosna. Pues ¿sabes lo que hice? Lo denuncié a la autoridad. Pero lo chotaste porque no te llamó para el reparto. ¡Chivato! Pues los señores jueces bien me dieron las gracias. Y uno que daba mucho respeto me llamó una palabra... ¿Cómo se dice? Cerdo y soprón. Si hubiera llamado yo. Me dijo cívico, eso es. Cívico, pa' que te enteres. Lo tiré al pozo, lo tiré al pozo, lo tiré al pozo, lo tiré al pozo, el clave que me diste, lo tiré al pozo, que no quiero claveles de ningún mozo. A tu salud y a la vez que amable compañía. Que te siento, lo que te quiero. A ver si te callo yo, o no te callo. A ver qué te has creído tú. ¡No lo sabes! ¿Por qué tienes que llorar tanto? ¿Eh? Queda la bomba de poca de chicas. Pues callala, que no deja oír. Las ganas me van de romperte la cabeza. Y ni oyes ni hablas. A mí no me tocas tú, que me pegas a las tarlas que llevas, o cochinas. Tienes razón, la refugio. ¿Por qué no la llevas a la cama, o cochinas? ¡No! ¡Dios mío! ¡Quieta! ¡Suélteme, señor Amayo, por la desgracia! ¡Quieta, Edina! ¡Esa no merece ni que la mire! ¡Educación ha empezado! ¡La rastralo peor! ¡Tú, a tu chica! ¡Mis latillas! ¡Deja ese ladrón! ¡No! 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 ¡Aquí está el chico! ¡Así sí! ¡No! 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 En mi estación tuya a mí es la cordaleña. Ya verás como me acuerdo. ¡Suéltame! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Etando un hombre! ¡No! ¿Qué quieres? ¿Sí? Sí. En el INAH nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la puta. ¿Quién lo que ha hecho? Yo no te empujé, yo te empujé. Si no os estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que el aire se mueva. ¡Vamos, a prisa! 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 ¡Tu refugio! ¡Arrécógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara! ¡Adelina, almiranza! ¿Cuál es el que se pone en la grampa? ¡La gallina! ¡Vamos, a prisa! ¡Vamos, a prisa! ¡Todos quietos! ¡Tú no te muevas! ¡Bravo! ¡No! ¡Tú no te muevas! ¡Vamos, a prisa! Gracias.